Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 4. En 1940 nace el compositor y trompetista Chuck Mangione, famoso por su éxito de 1978, Feel So Good. Para 1957 llega al mundo James Honeyman Scott, quien fuera guitarrista de Deep Pretenders. James murió en junio de 1982. En 1965, The Rolling Stones consigue el número uno de singles británicos con el tema Get Out My Cloud. Hey, hey, jong, and out of my cloud. Para 1970 ve la luz Sean John Combs, más conocido por sus nombres artísticos Puff Daddy y P. Diddy. En 1989 el dueto sueco Rockset llega al primer puesto en Estados Unidos con el sencillo Listen to Your Heart. Para 2007 el grupo Eagles consigue el número uno de álbumes en Reino Unido con el disco Long Road Out of Eden Última producción de estudio del grupo, ya que en enero 2016 moriría su guitarrista y fundador Glenn Frey Conectamos cada historia con tu época Classic 106.9 FM